Benigno González Villazana, presidente de la Asociación Civil Club Deportivo La Máxim, AC. ¿Me puedes platicar cómo adquiriste tú ese comodato del Club Deportivo? Este espacio deportivo fue en restitución de un despojo también que sufrimos en 1989 de aquel entonces Club Deportivo Familiar Mesa C, en el cual se ubica donde hoy existe la Universidad Tecnológica de Ciudad de Zahualcuyo. En ese espacio, diferentes usuarios o titulares de membresías adquirimos esas membresías, valga la abundancia, en precios diferentes para la construcción de ese espacio. Y ahí resultó de que nos despojaron porque se creó la Universidad Tecnológica de Ciudad de Zahualcuyo. En 1989 fue un inicio, fue un proyecto de aquel entonces expresidente de la República, Carlos Salinas de Gortari. En aquel entonces nosotros planteamos que no nos oponíamos a la educación, pero que sí no podíamos permitir que nos despojaran de un espacio que era el único de esas características en Ciudad de Zahualcuyo, porque ahí se practicaba el atletismo, natación, el box, la yoga, la zumba, el fútbol, soccer, principalmente. Ahí inclusive resurgió la chiquita González porque nosotros le sabíamos de sparring ahí a él porque ahí comenzó a hacer sus prácticas ahí de box. Y ahí fue un gran campeón mundial a nivel nacional y a nivel mundial reconocido. Entonces ahí de un día para otro nos encontramos lo que se cerraba el club por un pretexto que era por falta de mantenimiento, de las aportaciones de mantenimiento. De ahí duramos tres años en dar diferentes luchas deportivas y sociales en toda la Ciudad de México, hoy Ciudad de México, en las diferentes instancias legales de la Cámara Diputada Local, la Cámara Diputada Federal, en el Cerrado de la República, y puras movilizaciones sociales deportivas que afortunadamente con el tiempo logramos en firmar un convenio que se firmó el día 18 de junio de 1993 por las partes legalmente reconocidas con el exgobernador Ignacio Picharro Pagasa, con el secretario de Educación, que en paz descanse, Jaime Mazán Delgado, el presidente municipal Juan Gerardo Vizcalino Covian de Ciudad de Zahualcóyotl, el licenciado José Luis Lucio Ramírez Ornelas, que fue secretario del Ayuntamiento, y su servidor Benigno González Villasana. Este convenio fue y está firmado con una vigencia de 99 años. Este es un breve historial de todo lo que nosotros y cómo adquirimos nuestras membresías, que nosotros las adquirimos por 99 años para practicar todas las despliegas que ya les mencionaba, y que en aquel tiempo ahí eran hectáreas, hectáreas donde teníamos, inclusive lo del estadio MESA 86, nosotros también teníamos parte de ese estadio. En la universidad que adquirimos, ahí teníamos un 60% de descuento para ingresar a ese espacio deportivo y hacer uso de él, cubriendo un requisito de solicitarlo por escrito y con tiempo. Y esto es a grandes rasgos de cómo logramos y cómo fuimos dueños de ese espacio de donde hoy se ocupa la Universidad Técnolo de Zahualcóyotl, y donde existía el Club Deportivo Familiar MESA-C. Y ahí después de tres años de movimientos sociales y deportivos, inclusive la Profeco hicimos nuestra demanda, la ganamos ahí, en aquel tiempo el licenciado Javier Coelho Trejo, un... Javier Coelho Trejo, que era el presidente de la Procuraduría Federal Consumidor, vino personalmente, dio fe de todos los daños que lo hicieron, y ahí sacamos un resolutivo favorable, inclusive tuvimos en aquel tiempo, para muchos no les gusta esto que voy a mencionar, pero gracias al licenciado Carlos Salinas de Gortari, él lo recibió en dos ocasiones personalmente, y nos dimos un documento donde le daba indicaciones al exgobernador Ignacio Pichardo Pagasa que nos cumplieran con el compromiso que él atribuía con nosotros de darnos un espacio deportivo. Nos ofrecieron uno en el Filberto Ramos y el Ramos Millán en Toluca, que fue rechazado, nos ofrecieron también un espacio ahí donde hoy se ubica la ciudad deportiva, nos ofrecieron otros espacios ahí en la Unidad Reinesa, y al final de cuentas la mayoría de los osarios decidieron por ocupar el que se encuentra aquí, el Club Deportivo La Perla, aquí en Álamos, 102 Espinacón Canelos, de la Colonia La Perla, ahí fue donde nos construyeron ese espacio deportivo, que muchos no tienen esta información, porque casi no se difundió, porque ese movimiento no fue ni político, fue social, deportivo, y que gracias a esto, con la unidad de todas las usuarias y sus usuarios, logramos recuperar lo que hoy el presidente municipal de Ciudad Nezahualcóyla, Juan Hugo de la Rosa, nos despoja. El 9 de octubre del año de 2017, estratégicamente nos ubica donde él sabía perfectamente bien, por las informaciones que le dan los mismos, nosotros tenemos ahí clarito que algunos usuarios también del Club, le pasaban mucha información. Un día lunes, el 9 de octubre, llegan los elementos policíacos y rompen candados, violan chapas, abren y nada más encuentran a un trabajador, Relías Gaviña, en donde lo sacan, lo sacan la policía y a partir de ese momento toman ese espacio deportivo, en el cual nosotros consideramos que es una flagrante violación a los derechos humanos de las niñas, de los niños, de los jóvenes, de todos los que tenemos una membresía por 90 mil años, inclusive también hay un abuso de autoridad, pero a todas luces. En esto, afortunadamente, la mayoría de los usuarios logramos crear una gran conciencia de que no podíamos ser despojados de un club donde lo tenemos firmado por 90 mil años, donde un contrato, un convenio, de lo que ya les mencionaba, no podían quitarnos a la noche o a la mañana. De hecho, aquí hay algo que ojalá y los síndicos, los regidores que firmaron casi un derecho para que nos quitaran ese espacio, recapaciten y reconozcan que por falta de conocimiento de ellos, firmaron un documento en el cual facultan al presidente para entrar en ese espacio. Pero ellos me imagino que no conocían que existía un documento donde existe, donde está firmado por las partes legalmente reconocidas y posiblemente ellos, por falta de conocimiento, cometieron un gravísimo error que ellos, por muy regidores, por muy síndicos que sean, no pueden estar por encima del gobierno estatal, no pueden estar por encima de una asociación civil, no pueden intervenir en la vida interna de una asociación civil que nos llamamos Club Deportivo o la Matching AC. Ningún presidente municipal tiene esa facultad de desconocernos como asociación civil y menos de despojarnos de un espacio donde fue restituido por otro despojo también. Yo creo que sus facultades como presidente municipal no la tienen para hacer ese despojo. Desconocemos ahí cuáles serían sus intereses, si ya sean políticos, económicos o ser uno de los presidentes que va a pasar en la historia, pero por despojar a usuarios que legalmente tienen sus derechos para practicar el deporte, la cultura y la recreación en el espacio denominado Club Deportivo o la Matching AC. Posiblemente el desconocer eso, pues todos sabemos que legalmente nos tenían o me tenían que haber notificado de las supuestas irregularidades o qué iban a hacer con ese espacio, que se supone que había en este espacio deportivo, pero jamás notificaron, ni por escrito, nunca me notificaron. Inclusive los de Cabildo también están cometiendo un error gravísimo, gravísimo en intervenir en la vida interna de una asociación civil. ¿Qué procede? ¿Qué es lo que has hecho ahorita para defender a tus asociados? Hasta ahorita, gracias a los abogados que tenemos, Francisco y un equipo de sus abogados que tiene, hicieron unas demandas que aparecen en el documento de las 813-17, que se metió en lo contencioso administrativo de aquí de Ciudad Nezahualcóyotl, y un similar también que se metió en el juzgado de Catepec, donde soportan toda la cuestión legal que tenemos de ese espacio deportivo, y donde también mencionan que el municipio no tenía ninguna facultad de intervenir legalmente en este espacio deportivo. Yo creo que un error gravísimo que está cometiendo el actual presidente municipal Juan Lugo de la Rosa es, uno, no violentar los derechos de todas las niñas, los niños, los jóvenes, los adultos mayores, que hacen espacio en ese espacio deportivo, porque tienen una membresía que tiene vigencia por 99 años, y que la adquirieron con muchos esfuerzos y en diferentes cantidades, desde aquel tiempo allá de 1986, 87 hasta 93, 91, que fue cuando nos despojaron también el gobierno municipal y el gobierno estatal y el gobierno federal de ese espacio deportivo que afortunadamente, repito, que a algunos no les va a gustar, pero en aquel tiempo el expresidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, nos reparó ese daño, dándole, me imagino, que indicaciones a la Profeco y a todas las instancias de devolvernos algo que legalmente habíamos adquirido y que esto tiene vigencia por 99 años. Al momento, ¿ustedes saben si ya fue notificado el ayuntamiento por parte del tribunal? Ya está la información que nos ha proporcionado nuestro buen abogado, Francisco, es que sí, pero que no se han presentado en las dos últimas audiencias que tenía que haber ido, que fue una el 11 de diciembre del 2017 y la última la semana pasada, pero hasta donde tenemos información, no se han presentado y posiblemente tenemos una cuestión de, a lo mejor no duda, sino con la certeza de que como no tiene ningún elemento legal para comprobar el por qué fuimos despojados o por qué utilizaron la violencia legal y el abuso de autoridad que como presidente moral tiene, no tiene con qué justificar ese despojo que nos hicieron. Tan es así que uno de sus elementos que manejaban, que decían que nunca fuimos, nunca nos fue entregado por Cabildo, este espacio deportivo, les hemos comprobado que sí, tenemos el acta de Cabildo de aquel tiempo donde dicen que por indicaciones de otras instancias superiores los debe de entregar este espacio. Tan es así que el espacio, y esto es bien importante para que los que van a escuchar este medio informativo se enteren, efectivamente el espacio lo construyó el gobierno del Estado de México. En aquel tiempo cuando estaba el Estado de Inglaterra Pichardo Pagasa, el Estado de Inglaterra Pichardo Pagasa Descanse, ellos nos mandaron oficios que tenemos con que comprobar lo que estoy diciendo, donde la construcción fue hecha por el gobierno del Estado de México. En este caso, suponiendo, suponiendo que como dicen por ahí, que había mal uso de este espacio deportivo que nos tenía que haber reclamado, por primera instancia es los miembros de la asociación civil, porque somos autónomos ante cualquier instancia, para tomar unas decisiones o reclamar o hacer cambios dentro de este espacio deportivo, los únicos que están facultados son los miembros de la asociación civil, no el gobierno municipal. Y suponiendo que fuera por otra instancia, solamente el gobierno estatal nos podría haber reclamado, o no reclamado, nos podría haber hecho algunas observaciones por el supuesto, entre comillas, de que se nos estaba manejando bien este espacio deportivo, Manuel Municipio. Allí presuntamente hay delito de abuso de autoridad, solamente por la vía contenciosa ustedes demandaron, también hay demanda penal. Hay demanda también en lo judicial. Vamos a meterlo en la mesa de responsabilidades. Y se van a incluir también en la mesa de responsabilidades lo que estamos comentando, porque es a todas luces. Y si el gobierno federal, si el gobierno estatal, aplican correctamente la ley, va a haber muchas cuestiones por ahí contra los actores de este gran despojo que cometieron con nosotros como asociación civil. Acerca de los espacios Italia 1, Italia 2, ¿qué puedes comentarme? En aquel tiempo, como este espacio que fue muy pequeñito que nos dieron, en base a todas las grandes hectáreas que teníamos, por la compra que hicimos de San Luis Bresías, hay un espacio que se ubica en el circuito Reinesa y Cuarta Avenida, donde actualmente está un famoso centro comercial que se llama Chedrari. Ahí hay un 20% de todo ese espacio que es como complemento al despojo que subimos como club deportivo familiar en esa sed. Ahí se iba a construir un parque ecológico que se iba a llamar o que se debe llamar Italia 1 y Italia 2. Y eso está contemplado en el convenio que firmamos el 18 de junio de 1993 con el gobierno del Estado de México, con el gobierno municipal y nuestra asociación civil. Ahí en ese espacio se contempla la construcción, repito, del parque ecológico Italia 1 y Italia 2, donde iba a ser subsidiado por la embajada de Italia. En aquel tiempo, el embajador Rodolfo Icatani nos presentara una maqueta donde cómo iba a ser ese espacio deportivo y que desconocemos ahí sí, ojalá y el gobierno estatal a través de la contraloría del Estado de México y si es posible del gobierno federal investigarán cómo fue cedido ese espacio. Porque no podían haber vendido, cedido o prestado, no sé, ese espacio donde ya estaba contemplado desde 1993 para construir un parque ecológico. En aquel tiempo, una empresa que se llamaba Carrefour se hizo primero de ese dueño de ese espacio. Se hicieron demandas legales, movilizaciones, en donde logramos detener en aquellos tiempos la construcción de esa empresa. ¿Qué hicieron después? Porque lo sentamos a la mesa de responsabilidades también al gobernador Arturo Montiel, que nunca, lógico, nunca llegó, pero se mandó a los abogados y quedó en el impacto de esa demanda también. De ahí, nos queremos imaginar que la empresa Sacrefour vendió, cedió, pero ahí desconocemos cómo fue esa transición y que se le haya una Chedraui. Y yo Chedraui tiene ese espacio, pero nosotros decimos igual que no podían vender, rentar o ceder ese espacio porque ya estaba contemplado el uso que se le iba a dar para la construcción de un parque ecológico que se llamaría Italia 1, Italia 2 y que era lo único que iba a existir aquí en Ciudad de Zaguarcú, un municipio tan grande que era muy importantísimo la construcción de ese espacio y que en aquel tiempo la Embajada de Italia, a lo mejor de buena fe, de su solidaridad para mantener la ecología, iba a aportar los recursos necesarios para ese fin. Y ahí sí desconocemos y ojalá y el gobierno estatal y el gobierno federal investigaran bien cómo fue ese movimiento, quién lo vendió, quién lo rentó, ese espacio que tenemos contemplado en la cláusula séptima del convenio que ya he mencionado. ¿Algo que me quieres agregar? Posiblemente que ojalá y el gobierno, las autoridades judiciales de lo contencioso, las cuestiones legales, tengan mucho ojo en estas demandas que hicimos y que le pedimos a los juzgados que den solución como crean ellos conveniente a favor o en contra sobre las demandas que hemos interpuesto. Porque tampoco nos estamos pidiéndole que nos den favorablemente este asunto. No, simplemente que apliquen la ley en base a lo que estamos solicitando, sea negativo, sea positivo y con eso nos daremos por a lo mejor creyendo que realmente se van a aplicar la justicia. Y ahí cabría que el gobernador Alfredo Almazo ponga y esté muy atento a lo que ocurrió en Ciudadanos de Aguacoyotl porque algo muy importante que lo que está haciendo el gobierno municipal represivo por Juan Ovo es que está generando demasiada inconformidad, demasiada levantamiento social por todas las anomalías que está cometiendo contra las ciudadanas y los ciudadanos de este municipio.